Mis sentidos se congelan en el verano Y me encuentro dando huella celestera Sin retirar, sin retirar ¿Y para qué quiero yo esta vida sin mis sentidos? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para? Tengo días que no puedo comer nada Tantos días con la garganta tan cerrada Pierdo mi voz, pierdo mi voz Pierdo mi voz, pierdo mi voz Pierdo mi voz, pierdo mi voz ocá